Bienvenido a este tu canal donde hablamos de armas de fuego y hacemos demostraciones. Yo soy pistolero del Caribe. En el día de hoy les vengo a traer un contenido bien amistoso y que sea de mucho aprendizaje. Hoy les voy a estar hablando de las 5 éticas que debemos cumplir nosotros como consumidores cuando nos encontramos en una almería, al momento de hacer cualquier transacción o cualquier diligencia. Es importante hacer la aclaración de que estos términos son aplicados por mí, por mi experiencia, por lo que yo he visto. Esto es un contenido exclusivamente educativo para que nosotros podamos entender y reconocer que hay algunas prácticas que simplemente no son de ética en una almería, al igual que hay unas prácticas que no son de ética en un restaurante. Es lo mismo para una almería. Número 1. El encapuchado. Bienvenido a Almería X. ¿Cómo le puedo ayudar en el día de hoy? Pero, brother, lo que pasa es que yo vine a buscar una pistola y quiero que me recomiende una pistola. Que no puedo estar así encapuchado. Que no debo. Que yo no quiero que me vean la cara, brother. Y yo no quiero que me vean la cara, por seguridad. Bueno, todavía, mala mía, mala mía, por seguridad. Cuando visitamos a las almerías, es bien importante que, a pesar de que nos cuidamos como consumidores, cuando entremos a la tienda, podamos presentar, ¿verdad? Partes de nuestra cara, que nos puedan ver como si fuéramos a un banco. Cuando tú vas a un banco, tú ves que hay letreros antes de la entrada que dicen no encapuchado, no permiten gorra. Pues, en este caso, tratar de que nuestra cara sea accesible para la persona. Y que esto, pues, no vaya a traer una mala interpretación cuando entremos a una almería. Número 2. El fotógrafo. Lo loco, esta almería está bien dura. Mira, tira foto ahí. Tira foto, tira foto. Mira. Ya, mira esos empleados que, uuuh, que cacho, están gufiados, loco. Mira, mira, que se está comprando ese. Mira, le graba. Tira una foto ahí. Mira, una foto a ver que está comprando. Ya, mira, ahí están las Glocks. Ya, mira, este counter, loco. Papi, esto tiene cámara, esto tiene cámara, esto está bien seguro aquí. Y esa puerta, y esa puerta que está ahí atrás, por parámetros de seguridad de las almerías. Nosotros, como consumidores, tenemos que tratar de respetar la privacidad de las almerías. Y no entrar a una almería y estar grabando dónde están las cámaras, cuáles son todas las pistolas, todas las puertas, todos los empleados. Esto es porque se requiere por ética, ¿verdad? Tener un poco de privacidad en el momento de hacer una transacción. Ética número 3. El exhibicionista. Bienvenido almería X, ¿cómo le puedo ayudar en el día de hoy? Mira, es que necesito ayuda, mano, porque es que, mira, yo me compré esta pistola recientemente, mano. Tú la veas aquí, yo quiero accesorios. Ah, que no puedo. Ah, mala mía. No, pero yo la descargué, yo la descargué antes de venir. Ah, pero, pero no te preocupes, no te preocupes, que yo nunca, yo nunca le pongo una, una bala arriba. Mala mía, loco, mala mía. Cuando tú llegas a una almería, prácticamente en todas las puertas de entrada, antes de entrar a una almería, hay unas normas que indican que no desenfundes tu arma, o si vas a desenfundar tu arma, tienen un área asignada para usted desenfundar su arma. No es de muy buena ética, pero cuando usted está hablando con un asociado de una almería, usted desenfunde su arma, ya sea para enseñarla, para enseñar algún problema, para, o simplemente para mostrar la marca o el modelo que usted usa. Son cosas que no son éticas y esta en particular le pueden llamar la atención de usted hacerlo y no seguir con las instrucciones de las almerías. Bien, ética número 4, el Fiebrú. Por aquí tiene, señor cliente, aquí se puede llevar su arma de fuego, salió todo aprobado con la 4473. Algo más en lo que le pueda ayudar. Ah, no, gracias, gracias, gracias por el servicio, un excelente servicio. Si tú supieras, mano, que yo siempre quise esta pistola, de verdad, mano, y yo la voy a aportar porque esta es la que a mí me gusta. Y pues tú sabes, aquí pues hay que defenderse uno, hay que defenderse uno y pues las cosas están mal en la calle. Tú sabes cómo es esto. Mayormente cuando las personas compran su primera arma de fuego, compran su primera caja de municiones, están bien emocionados, están exaltados, tienen la fiebre de que es su primera arma de fuego. O nos pasa también a veteranos cuando tenemos un arma de fuego que estamos buscando y la encontramos y la compramos. Pero no es de muy buena ética que una vez te entre en el arma de fuego y te entre en esa caja de municiones, inmediatamente empiezas a cargar tus cargadores al frente de los asociados, al frente de otros clientes que se encuentran en la hermería. Pues puede crear un poco de incomodidad, espere a llegar a su carro, espere a llegar a su casa, en un lugar privado, hasta incluso si la hermería cuenta con canchas, vaya a la cancha y puede ir cargando sus cargadores. Pero por ética y por seguridad de todos, tratemos de no cargar los cargadores al frente del asociado y al frente de los demás clientes en el momento de una transacción. Ética número 5. Seguridad en las canchas. Es bien importante seguir las órdenes y las normas de la hermería y el uso y manejo de las canchas que estamos utilizando, seguir las instrucciones, seguir las reglas de los oficiales de cancha, a los instructores que se mantienen vigilando constantemente a todos los clientes y no estar sacando el arma de fuego de su área designada. Esto puede llevar a que le llamen la atención y de ser persistente con el proceso de estar sacando el arma de fuego y poniendo en riesgo la seguridad de las demás personas. La hermería tenga que tomar alguna acción adicional en contra de su membresía. Una vez se le asigne su cancha, quienes deben cambiar son los participantes y no las armas de fuego, salir de un carril a otro. Y mis queridos pistoleros, estas son las cinco éticas más razonables que debemos cumplir nosotros como clientes, como consumidores en una hermería al momento de hacer transacción y al momento de utilizar sus facilidades. Así que cualquier duda o pregunta, no dude escribirme a través de las redes sociales, no dude dirigirse a su armería de preferencia y orientarse sobre el proceso de uso y manejo de las facilidades y de las canchas. Espero que este video les haya gustado, haya sido de agrado y sobre todo que haya sido de mucho aprendizaje. Y recuerden, vamos a mantener siempre la seguridad sobre todo. No olviden darle like, darle follow, darle share al contenido que les estoy presentando. Me ayudará muchísimo con el algoritmo y podremos llegar a otras personas y seguir educando a la comunidad de tiro práctico y tiro moderno. Yo soy el Pistolero del Caribe. Nos vemos en la próxima. Seguimos.